Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Gracias por asistir a esta conferencia. Y hoy día a la presentación de Agustino Campo, el que viene de Liverpool, de Uruguay. Pues nosotros lo estuvimos siguiendo por un tiempo. Por ahí no pudimos traerlo antes, por el tema de que estaban las fronteras cerradas. Nosotros también teníamos el cupo de extranjero y bueno, logramos hacer el cupo que necesitábamos. Y una vez que ya tuvimos la posibilidad de traerlo, inmediatamente lo llamamos para que se pueda sumar a los trabajos con el equipo. Así que, más que todo, darle la bienvenida a Agustín. Obviamente que esperamos que su rendimiento dentro del club sea lo mejor posible para así ayudarnos a hacernos crecer como club, como institución y también que él se pueda seguir potenciando como jugador. Así que, muchas gracias, como les digo, por la convocatoria. Y escuchamos las preguntas que le quieran hacer a usted. Bien, toma la palabra Rolando Ábalos, de Radio Centro. Hola, ¿qué tal Agustín? Buenas tardes. ¿Me escuchas bien, cierto? Hola, ¿qué tal Agustín? Buenas tardes. ¿Me escuchas bien, cierto? Ok. Bueno, lo primero, Agustín, es darte la bienvenida a la ciudad, Antofagasta, al club. Y las preguntas mías son bien concretas, son bien simples. ¿Qué sabes tú de Club Deporte Antofagasta en cuanto a los objetivos que se planifican este año? Y la segunda consulta es, ¿cuáles son tus características principales, tanto futbolísticas como físicas? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la bienvenida. Y bueno, el tercer club es que es un club que viene de crecimiento. Y bueno, que más que nada vengo a aportar de donde me toque y de la mejor manera. Bueno, creo que quiero estar en la parte más alta con el club y pelear grandes cosas. Bien, gracias Rolando. Segunda pregunta, Roberto Espejo de Radio Madero. Hola Agustín, buenas tardes ya. Aquí Roberto Espejo de Madero Deporte, el 102.5 en Radio Madero, Antofagasta. Darte la bienvenida también aquí a la ciudad. Muchas felicidades por regalar aquí en Antofagasta. Mi pregunta va por el lado de hace unos meses atrás, escuchando algunas entrevistas que habías tenido tú. Tuviste un interés de parte de los más grandes de Uruguay. Sin embargo, te recaíste aquí en Antofagasta. Algo que también sorprendió a varios de nosotros. Mi pregunta es sobre, ¿qué te motivó venir aquí a Antofagasta finalmente? Siendo que Peñarol y Nacional, algunos de los clubes que te pretendían, está muy interesado en contar contigo. Y la segunda pregunta es, ¿cómo es estar primera vez fuera de Uruguay, lejos de la familia? ¿Y cómo te afecta eso también a ti? Reitero la bienvenida y muchas gracias. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la bienvenida. Y bueno, sí, hubo un par de rumores ahí de los equipos grandes, pero por algo estoy acá y, bueno, vengo, como dije en la anterior pregunta, a pelear cosas importantes y a estar a la altura de este desafío. Roberto, va a repetir. Ah, perfecto. La segunda era, ¿cómo te sientes en tu primera experiencia fuera de Uruguay? ¿Cómo estar lejos de la familia? Y todo eso que conlleva estar fuera. Sí, es un poco difícil, pero bueno, a todo sea por el bien de mi familia, es un sacrificio que uno hace, pero estoy tranquilo, estoy bien, estoy cómodo y pronto va a estar mi familia acá contigo. Muchas gracias, Agustín. Gracias, Roberto. Pregunta Julián Soto, estamos al horno. Hola, Agustín. Bienvenido a la Perla del Norte. Acá Julián Soto, estamos al horno. Agustín, ¿qué le puedes entregar al club y a los hinchas Puma que desean tanto tu debut? Y la segunda pregunta, sabemos que aproximadamente desde marzo que estás sin fútbol, y ¿cómo ha sido la preparación para estar bien físicamente después de tanto para ti, futbolístico? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Y sí, o sea, entrenando, entrené todos estos meses, estuve entrenando, no dejé nunca de entrenar porque no me servía parar a mí, porque sabía que iba a venir al club acá y iba a aportar de donde me toque, como dije en la anterior pregunta, y bueno, como dije, tengo que aportar de donde me toque y dejar lo máximo en lo que sea. Julián, ¿se gusta repite su segunda pregunta? Y la segunda pregunta va referido a, como ha sido ya precisamente desde marzo que estás en fútbol, Agustín, ¿cómo ha sido la preparación física en estos ya largos meses de para ti sin estar en un equipo? ¿Cómo ha sido la preparación? ¿Cómo se ha llevado este ritmo sin fútbol? No, bien, si bien sabemos que no es lo mismo entrenar solo que entrenar en un club, pero estuve entrenando muy fuerte en Uruguay con un profe, entrenaba a doble horario, y bueno, estoy bastante bien, si bien ahora me voy adaptando un poquito más al club por la cuarentena que hice, que estuve un poco más quieto, pero está, de a poquito vamos entonando. Gracias Julián. Últimas dos preguntas, Juan Pedro Hidalgo de Radio Portales. ¿Qué tal Agustín? Un abrazo tremendo, estamos en vivo a través de todas las multiplataformas, gusto saludarlo, bienvenido a Deportes Antofagasta. Agustín, se decía que iba a llegar a Peñarol, al final llega Deportes Antofagasta, ¿cuál es la sensación real del profesional? ¿Llegar a un club de Chile o haberse quedado en su país, en un grande de Sudamérica como Peñarol? La primera pregunta, a gusto saludarte. Bueno, muchas gracias, y sí, seguro hay un contacto, pero bueno, como dije antes de la pregunta, por algo estoy situado acá en este lugar, que es el que me corresponde, y bueno, o sea, estoy acá porque quiero estar yo, porque me gustó mucho el club, mucho la ciudad, y bueno, espero disfrutar y darle grandes cosas al club. Y la siguiente también, sabiendo un poquito la necesidad que tiene Deportes Antofagasta de volver a poder quedar dentro de los ocho primeros lugares, porque está por los goles fuera de las Copas Internacionales, ¿cómo lo enfoca, cómo lo ve esta parte del torneo? Pensando también en la preparación que va a tener para pelear su opción de titular y también enfocarse en este Deportes Antofagasta, de volver al triunfo, de volver a poder estar dentro de esos lugares internacionales. Agustín, no sé si ha hablado con el profesor Rivera también referente a ese tema. Todavía no he hablado mucho, no he hablado cosas básicas nomás, porque recién llevo a la ciudad hace tres días, y bueno, pero vamos, de mi parte voy a tratar de dejar todo por estar entre los ocho primeros, que sin duda lo vamos a lograr, porque hay un grupo muy lindo, ya me recibieron muy bien, y bueno, espero estar a la altura de todos. Bien, de esta manera finalizamos la conferencia de prensa, vamos a hacer la fotografía de rigor, con la camiseta, y entre ambos, el jugador y el gerente. Ahí está la presentación del jugador Agustín. Gracias. 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 Gracias.